¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago El día de hoy tenemos una clase que lo incluye todo Ok, no, pero vamos a ver si mi máquina se mueve Muévete chiquita Vamos a ver todo de todo Ok, it's all about all Primera parte Pues si no lo podemos ver hoy todo, ¡es todo! Pero ya va a ver usted, así es que corra, vuele Tráigase su cuaderno, sus colores, sus sticky notes, everything Porque, créame, va a haber varias cosas que anotar Así es que ya sabe, muy atento, muy atenta La primera parte de la clase es en inglés Trate de entender lo más que pueda Y no se preocupe, la segunda parte es en español So, let's get started All What is all? Well, it's an adjective It's a pronoun It's an adverb It's a noun Of course It's everything And we see this everywhere You will understand better Just relax and take it easy As this man Take it easy, dad Who ate all the chocolate Who ate all the chocolate So, there is no chocolate left No, oh my goodness I'm so sorry It was so good All Or All these books are very interesting All These books are very interesting Yes All Or Bring all your colored pencils Yes Bring all your colored pencils Because you're going to need them Or My dog plays all day My dog plays all day Okay, all Come 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 doggy Okay, my dog plays all day So, all It doesn't matter It's a pronoun An adverb So We just need to know that But actually We use it that way But There is All In so many expressions Today We are going to see Few of them First After all This blue t-shirt Is not that bad After all This blue t-shirt Is not that bad After all This kind of clothes Is called T-shirt Not that bad I thought it was bad But it's not that bad After all So Yeah I like it Okay I wanna I wanna wear it Against all odds Oh my god What is that? Yes Against all odds It is a sunny day Today Against all odds It is a sunny day Today So they said It was going to rain And I don't even know But no Against all odds It's a sunny day Today Got it All on board What? Yes All on board All on board Because we are going to America There are fine people over there We are going to find them All on board Yep So Everybody should be in To the ship All day Come on All day long All day All day long It's an expression You can say all day only But all day long Is an expression And it says Something like I'm sleepy all day long Oh my god I'm sleepy All day long I don't know What is wrong with me I just want to sleep All the time All day long All around There are toys All around the house Honey Please There are toys All around the house So everywhere You can find toys Everywhere In the house All around I like this A man for all seasons So Someone who's going to Take care of business Could be a man Or a woman My mom was a woman for all seasons My mom was a woman for all seasons And so extremely pretty So this is an expression If you hear something like that Because season is like what Summer Winter So those are seasons So what is the meaning No That's for resourceful person Someone who's going to look after business And take care of things A woman or a man for all seasons Above all Above all Above all Above all I like all my shoes But above all The yellow ones I like all my shoes But above all The yellow ones Because they are so extremely beautiful So All my shoes But above all Above all So these shoes are the best I mean I just love them If I have them I don't have yellow shoes But I should All at once Just simultaneously 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 All of a sudden It just happened He was playing When all at once It started to rain You remember All the odds It was going to be a rainy day And then it was sunny Ok After all All at once It started to rain All at once Just Shoo Like lightning Got it Son expresiones Son cosas muy usuales No le doy más Porque Espero Pretendo Les sugiero Que las estudie Que se las aprenda Que las use Le puedo dar En una clase 55 mil expresiones Y que gano con eso Que se duerma No Prefiero darle 5 6 10 Mismas Que usted Se va a aprender Y espero que esté usted Suscrito al canal Porque estoy comenzando Algo nuevo Que es El sorteo De clases Uno a uno Conmigo Se sortea Una clase Individual En donde usted y yo Nos vamos a sentar Y ver En qué le puedo ayudar Para que usted Domine su inglés Más rápido Así es que Para eso Necesita usted Estar suscrito Y estar al pendiente De todas las clases Porque En este momento Hay una clase En donde Dije Cuáles son Los requerimientos Para participar Primero Estar suscrito Al canal Y después Está en esa clase Tiene que verlas todas So Now Let's Switch to Spanish Veamos En español All Todo ¿Qué es esta palabra? Bueno Es un Adjective It's a pronoun An adverb A noun Es un montón de cosas Claro Es todo Pero más que Saber si es un adverb No se preocupe Vamos a aprender A usarla Y Para que no nos pase Como a este buen hombre Que está Furibundo Who ate all the chocolate? Quien Comió Todo El chocolate Usted dirá ¿Y dónde está el C? Porque Se dice Se comió En español Pero no en inglés Who ate All the chocolate? Quien comió Todo el chocolate Ay papá Perdón Estaba muy sabroso All these books Are very interesting All these books Are very interesting Todos estos libros Están muy interesantes Todos All these books Bring all your colored pencils Bring all your colored pencils My dog plays all day My dog plays all day No le dije en español La otra verdad Me emocioné Trae todos tus lápices De colores Se puede decir Color pencils O simplemente Color pencils Tráelos Todos Y después Mi perro juega Todo el día All day Todo el día No all the day No Solo All day Y vea la clase Sobre el artículo Da De O Di T-H-E Para que sepa Más Sobre de esto To Son usos Simplemente todo Todo de todo Por todo Gracias Pero hay expresiones Y hay muchas Así es que empecemos After all Esta cosita a veces no se quiere salir After all This blue t-shirt is not that bad after all This blue t-shirt is not that bad after all Repita conmigo This blue t-shirt is not that bad after all Esta Como le llame usted Se fija Este Este tipo de prenda En inglés se llama T-shirt T Simplemente como la T La letra Que en inglés se llama T T-shirt Camisa T Nosotros le llamamos Playera Pero sé Que le llaman de muy Digo nosotros Los mexicanos Sé que le llaman De muy diversas formas Pero es esta prenda de vestir Así es que Esta Playera Azul No está tan mal Después de todo Yo pensaba que sí Pero no Después de todo It's not that bad La quiero Me la quedo Against all odds What? Contra Todo Pronóstico Literalmente Against Contra All Todo Odds Pronóstico Against all odds It is a sunny day today Against all odds It is a sunny day today Contra todo pronóstico Es un día soleado hoy Yay! Against all odds It is a sunny day today It is a sunny day today Good Yo desearía decir eso Pero no Ok All on board Todos a bordo All on board Así dijeron estos chamacos Cuando dijeron Vámonos para las Américas En realidad ellos iban a India ¿Verdad? Bueno All on board No se quede nadie Que vamos a conocer Aquella gente tan más Repreciosa All day long Todo el día A lo largo de todo el día Durante todo el día Ya vimos que el perrito Juega all day Pero si usted quiere decir Durante todo el mismísimo Santo día Dirá all day long O lo que dice este pobre Buen hombre I am sleepy all day long I am sleepy all day long Estoy somnoliente Durante todo el día Si mi corazón Tienes que dejar de ver Películas en la noche O yo que sé Duérmete temprano All around Por todas partes Así Simplemente Por todas partes Por todo alrededor Como usted No hay traducción Vaya Around Es alrededor La idea es Por todas partes There are toys All around the house There are toys All around the house Hay juguetes Por toda la casa Mi corazón Ya lo vio Ahí empinadito Oh Sacando más juguetes Bendita infancia All around Esta que me encanta A man For all seasons Aplica a hombre O mujer Un hombre Para todas Las temporadas No, no, no No es que Uno para primavera Otro verano Otro invierno No, si no son Abrigos Por vida suya No, no quiere decir eso Dice Un hombre O una mujer De recursos Que resuelve Alguien que sale adelante Como Mi sacrosanta My mom Was a woman For all seasons My mom Was a woman For all seasons Mi mamá Era una mujer De muchos recursos Y no me refiero A que fuera rica Sino que Hay que resolverlo Se resuelve Una persona decidida Una persona Que sale adelante Que resuelve cosas Ese es el significado Porque literal Es Para todas las temporadas No, 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 no Para salir adelante De muchos recursos Esa es la traducción Resourceful Que sale adelante Above all Por encima de todo I like all my shoes But above all The yellow ones I like all my shoes But above all The yellow ones Me gustan todos mis zapatos Pero por encima de todos Los amarillos Me gustan todos mis zapatos Si, aquí todos Todos mis zapatos Pero y luego viene aquí La expresión Above all Por encima de todos Estos No tengo Pero creo que me tengo Que comprar unos Mira que bonitos Y all at once Simultáneamente Repentinamente De pronto Así Fun He was playing When all at once It started to rain He was playing When all at once It started to rain Lo bueno es que si llevaba su paraguas Él estaba jugando Cuando de repente Comenzó a llover U Ya ve que primero las predicciones Habían dicho que llovía Y luego siempre no llovió Si, siempre si llovió Ok All at once Got it Espero que se aprendan todas estas Porque créanme Son bien cotidian Incluso la de All men for all seasons Tal vez no la va a estar viendo Continuamente Pero el día que la vea Ya va a saber A lo que se refiere Y no va a pensar De que Como Que van con la temporada Así es que Apréndaselas Estudie Hay muchas Hay muchas Yo pienso que esta serie Va a ser como de tres clases Pero Empiezo Por el principio Espero que le haya gustado Estudielas Apréndaselas Úselas Ya saben que El idioma es un algo vivo Hay que practicarlo Si no vive usted en un país Angloparlante Practíquelo usted solito Lea Piense Hable Haga frases Vívalo Aunque Solo disponga de media hora al día 15 minutos Todos de repente Tenemos un rato solos Vamos en el autobús Vamos caminando Vamos manejando Bueno Concéntrese en lo que va haciendo Pero Dese una oportunidad Para Tomar un papel Y hacer una frase De la última clase Que vio aquí conmigo Lo que usted esté haciendo Piénselo en inglés ¿Si? En este momento Estoy almorzando Un Sándwich De Huevo Escríbalo en un papel Así es como se vive el inglés Y usted Se lo propuso Yo estoy aquí Para auxiliarle Porque estoy más que segura De que usted puede Por supuesto que puede Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Vamos! 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 ¡Gracias!